Música Bueno Luis, bienvenido a Rosario Es una frase media rara para vos siendo rosarino ¿Cómo te repercute eso? Mira, siempre para mi volver es la posibilidad de mostrarle a la gente de la ciudad donde nací lo que estoy haciendo Siempre soy muy bien recibido Por supuesto que se entiende, bienvenido a Rosario Hace muchos años que me fui, ya vivo más años en Buenos Aires que acá Entonces, que me digan bienvenido Así lo tomo, me siento bienvenido La última sesión de Freud es una obra que vos hiciste hace 11 años atrás En el otro papel Es un personaje que a vos te gusta mucho Que por lo menos sé que te interesa ¿Cómo es para vos interpretar a Freud? Mirá, es una personalidad a la que yo en lo personal Tengo mucho que agradecerle El psicoanálisis me volvió a reubicar socialmente En un momento de mucha angustia Yo siento particular gratitud a esa persona que descubrió el inconsciente Y que creó el psicoanálisis y la posibilidad de recomponernos como seres humanos Nuestro campo emocional, nuestro campo asociativo Así que haber hecho el otro personaje, Luis, y ahora estar haciendo a Freud Me da un profundo conocimiento de la obra Que me tiene muy feliz Que en Buenos Aires, tanto aquella versión como esta Han tenido y tienen una repercusión muy importante Y estoy seguro que Rosario no va a ser la excepción Es una obra que lleva un poco al pensamiento Habla un poco del amor, de la muerte Habla un poco de todo Y cómo lo interpretás vos un poco a todo esto A la gente que va, al público que va Porque no es una comedia que por ahí es una cosa taquillera Que va todo el mundo Va un público diferente quizás al teatro Un público curioso Un público muy curioso Un público que sabe que no va a ir a ver una obra En donde todo está resuelto Es una obra que te plantea interrogantes permanentemente Todos en algún momento de nuestra vida Nos hicimos, nos hacemos Y nos seguiremos haciendo estas preguntas Que están más vinculadas a lo existencial Una discusión fantástica entre dos pensamientos Absolutamente... Y fergónicos Totalmente La gente la mira como una especie de partido De tenis, de ping pong Van y vienen las ideas Son muy opuestas Tratando a los dos personajes de encontrar algún punto en común Y ese punto en común es la humanidad Son dos seres humanos profundamente creyentes De lo que sostienen Y lo sostienen con enorme convicción Tratando de encontrar ese lugar Donde a uno le permite ingresar En el campo asociativo Y de creencia del otro Y viceversa Y la gente se siente enormemente identificada Para un lado y para el otro Y a veces están con uno y a veces están con otro Eso es extraordinario No muchas obras plantean esta dicotomía Estos enfrentamientos Y mucho menos con esta poesía Con esta creencia Con la que cada uno de ellos la sostiene Y vos que estuviste en los dos lados ¿De qué lado estás? ¿O estás en los dos? Mirá, es una pregunta compleja Porque como seres humanos Ante tantas dudas que tenemos En relación al papel que cumplimos En este corto lapso que es la vida Estamos todo el tiempo haciéndonos estas preguntas Hay algunos que abrazan estas convicciones Unas con mayor creencia y con mayor fortaleza Y otros estamos un poco a la espera Lo que pasa es que el tiempo es corto El tiempo es corto Creo que todo lo que nos enriquezca en el interrogante Es bueno Porque la verdad absoluta es muy raro encontrarla Son muy pocas la gente que tiene Una convicción tan férrea Que lo lleva a sostenerlo hasta el último minuto de su vida Entonces la mayoría de los mortales Que tenemos tantos inconvenientes Con nuestra propia psique Con nuestro propio campo emocional Encuentran en la obra algo que no les va a resolver La obra no te resuelve nada Yo más bien descreo en las obras que te resuelven O que te la entregan a la obra con un moño Totalmente cerrado y ya está Era una obra para reírte O era una obra para llorar En esta obra les pasa de todo a la gente Y eso para mí Ampliar ese campo asociativo y emocional a la gente Es impagable La obra propone esto Bien ¿Estás haciendo psicoanálisis? Yo me psicoanalizo desde que tengo 24 años Con un impas que fue la pandemia Que retomé desde el 2020 Lo retomé ahora Hace cuatro meses Con un mismo psiquiatra Psicoanalista Yo le estoy muy agradecido al psicoanálisis Soy carne de Divao Desde que tengo 24 años A mí me hizo muy bien Y me sigue haciendo muy bien Tuve una profunda creencia religiosa Durante muchos años Entonces Luis Que es el personaje que se entrevista con Freud También me resuena Conozco mucho de lo que habla Luis Conozco de adentro mucho de lo que habla Luis Me fui alejando Antes de saber en qué lugar quedó la religión Pero yo creo que A mí me gustaría que haya algo después Me gustaría Me gustaría Es una expresión de deseo No tengo ni esa certeza Ni esa convicción Pero Es una expresión de deseo Te lo voy a decir con un término psicoanalítico Ya que ustedes se llaman déjà vu Te lo voy a decir con un término psicoanalítico Para mí es una expresión de deseo Que ojalá que no se termine tan pronto No lo podemos saber hasta el Viste No lo vamos a saber Es la gran incógnita del ser humano me parece ¿No? Sí Sí El sostenimiento La religión te sostiene en esa creencia Y no es poco No es poco Que los que son católicos O evangelistas O judíos O ortodoxos O de cualquier religión Que tengan esa convicción De que después Yo creo que al que tiene tanta convicción En el último minuto Le debe agarrar la duda Si no será que ese es el final Yo creo que los que creemos Que ese es el final Final En el último minuto Nos vamos a tratar de De aferrar a algo De convencer de que no Ojalá Ojalá que no Creo que también Es un motor de vida ¿No? Pensar que más allá Hay otra Probablemente es un motor Un motor de vida Pero también para el que tiene La posición cientificista El motor de vida Es tratar de hacer De que el otro Viva la mayor cantidad de tiempo Totalmente Médicos Que son profundamente científicos Lo que intentan Es que el otro Viva un poco más Y el religioso Por ahí dice Bueno, por ahí Este fue mi tiempo Y ya está Se terminó Total Ahora Cruzo la línea Y me encuentro Con todos mis Estos pasados El tema es Ser buenas personas ¿No? Si Si sostenés una creencia Sea científica O sea religiosa Que la idea sea Para que podamos De verdad Encontrarnos En este rato Después vemos Si hay otra cosa Totalmente de acuerdo Que estemos Lo más juntos Que estemos Lo más juntos posible Porque Si no El planeta Se pone complejo Totalmente de acuerdo Luis No te demoro más ¿Invitamos a la gente? Por supuesto El sábado 29 de abril Y el domingo 30 de abril En el Auditorio Fundación Astengo Las entradas Ya están en venta En el teatro Y a través de Tuentrada.com Ya hay muchísima gente Que está yendo A buscar las entradas Así que no se queden Sin ellas Muchas gracias Gracias a ti Muchas gracias